¡Suscríbete al canal! Ahí hay gente, ahí hay gente Tengo movimiento Leon, necesito placa, ¿qué tiene placa de sobra? Yo no tengo placa, se lleve dinero un montón de sobra Tres equipos, dejen que se maten No, pero no alcanzamos la tienda, está afuera de zona Ajá Vámonos, vámonos, vámonos ¡Placa, placa! Voy, voy No puedo, no puedo Ah, póntela Todos a las horas segura, ahora Ten, aquí está el camión ¿Los ves, maldita mona? Por derecho, por derecho A tu izquierda, ahí estamos Ahí Ahí Están atacando Abajo uno ¡Buena! ¡Qué buen pollo! ¡Qué buen pollo! Estuvo bien bueno Bien buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!